Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré de qué se trata la canción, Que Vuelvas. De Karin León. Empecemos. La canción expresa los sentimientos de añoranza y amor de alguien que extraña a una persona querida. Aunque tiene un fuerte orgullo que le impide mostrar directamente sus emociones y sentimientos, internamente siente el deseo de que la persona regrese a su lado. El autor menciona que, a pesar de querer comunicarse con esa persona, decide no hacerlo para evitar sentirse mal. Sin embargo, a lo largo de la canción, reitera el deseo de que la persona estuviera con él y cómo esa ausencia le afecta emocionalmente, insinuando que su presencia es vital para su bienestar. Fin.